¿Qué tal amigos del Llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaniendo con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de San Luis de Palenque, familia. Aquí, estamos aquí en el malecón, ¿no? Eso, lo que yo veo atrás, eso, ese es el río. Está un poquito regular, no está muy hondo. ¿No está muy hondo? No. Bueno, familia. Bienvenidos a las Curiosidades de Don Pija por su canal Surán. Nos pueden ver todos los lunes y miércoles y viernes por el canal de Surán. Las Curiosidades de Don Pija. Es donde se cuenta esa historia, esas costumbres llaneras. Se invitan a esos llaneros, a esos criollos, como aquí el maestro Almílcar. Don Almílcar, bienvenido al programa Sabaniendo con Don Pija. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. El propio criollo. Usted como que es más criollo que la pata de un sapo, ¿no? Pues eso dice, ¿no? Falta verlo. Falta verlo, ¿cierto que sí? Yo lo veo con ese mandador, con ese surriago. En otras partes le dicen el surriago, ¿no? Y aquí en el llano le decimos el mandador, ¿no? Él tiene muchos mitos, el mandador. Claro. Ese es el que hace bailar a los niños desobedientes, al ganado jabudo. Al ganado jabudo. Usted, ponde quiera que yo lo veo, es con su mandador en la mano. Claro, porque es una defensa para el llanero. Para el llanero, ¿no? Me causa curiosidad por qué usted carga ese mandador. Eso es una curiosidad que en este momento nos están viendo los televidentes por Surán, el canal de los llaneros. Es una curiosidad. ¿Por qué carga el mandador siempre en su mano? Porque esa es la costumbre del hombre criollo. Cargar al mandador, su cuchillo en la cintura, su sombrero y su ruana al hombro. Su ruana al hombro. Familia, ¿de qué...? Cuéntense un poco, un poco de aquí, ya que vi el mandador. Cuéntenos a todos los televidentes, ¿de qué se hace el mandador? El mandador se hace de cañaguate, flor amarillo, barillerro, huesito. ¿Y el material qué? El material ese de correa de rejo, de cuero ganado. De cuero ganado. Usted alguna vez, pues yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, también es otra curiosidad que a mí me daban fuete con el mandador. Sí, eso nos sucedió a todos. ¿Cierto? Sí. ¿Cuánto rejazo le llevó usted? Dijo, no tiene número. No tiene número. Mejor dicho. Bueno, estamos aquí en las curiosidades de Don Pija, donde aquí Don Almilcar nos va a contar un poco de qué, de los parrandos llaneros. Me han dicho que usted fue parrandero, fue cuando llegaba y sacaba a esas mujeres con el pañuelo. Yo creo que usted debe recordarse en ese tiempo, ¿no? Cuéntenos, a mí me causa curiosidad, ¿cómo se hacían esos parrandos llaneros anteriormente? Bueno, esos parrandos llaneros, me alcanzo a acordar, desde muy joven, se hacían con tipler, requinto, bandolín y guitarra. Esa vez no se utilizaba arpa ni cuatro. Se llegaba un parrando, uno llegaba con las cotizas en el bolsillo, las sacudía, se las ponía, entraba a la sala de baile. Y para ir a sacar a la pareja, se usaba un pañuelo y se les tiraba el pañuelo a la pareja, salían a bailar y ese pañuelo era para que no se le empurcara el vestido en la espalda. Ah, eso era para que no se le ensuciara la espalda, pero algunos, algunos me imagino que si no se ponían el pañuelo, yo creo que era muy gruesa ese vestido, ¿no? Eso era, empurcarle el vestido a la dama. ¿Sí? Sí. Eso era como un respeto, bueno, es una curiosidad, que era un respeto, ¿por qué se usaba el pañuelo y para qué siempre al baile era con el pañuelo así? Porque esas eran tradiciones antiguas, ancestros, de los llaneros antiguos, y uno también, pues, siguió a esos ancestros. Ah, bueno, familia, y en ese tiempo, cuando usted se recuerda de los parrandos, ¿en qué tiempo llegó el arpa aquí a, un ejemplo, a Casanare? Porque anteriormente, me imagino que se haciera los parrandos con guitarra, con tiple, como es, así, como es. Después del 60, después del 60 conocimos una arpa aquí. ¿Cuántas bailaditas echó usted en esa vez? Muchas. Yo empecé de parrandero, de cantador, a la edad de 13 años. Pero mejor dicho, usted fue como que fue mejor dicho de los hembreros propios, ¿no? Un poquito. Un poquito. Estas son las curiosidades de Don Pija por su canal Surán. Nos pueden ver todos los lunes, miércoles y viernes a las 3. Son 15 minutos que nos pueden ver las curiosidades de Don Pija por su canal Surán. También nos pueden ver los programas completos todos los domingos de 11 a 12 del día. Ahí estamos representando lo que es los llanos orientales, mostrando estas tradiciones y costumbres llaneras por su canal Surán. El canal Surán nos pueden ver también en Soacha, en Cundinamarca ya nos ven, nos ven en el Meta, nos ven en Arauca. Bueno, en varios municipios ya nos ven aquí por su canal Surán. Familia, otra curiosidad que me llama la atención, ¿por qué se hacían los parrandos anteriormente siempre con guitarra o con bandola? ¿Era más criollo? No había narpas en Cazanare, no había narpas. No había narpas. Ni se utilizaba mucho el 4 tampoco. Ah, el 4 tampoco. Era triple, requinto, bandolín. También he escuchado que se usaban los parrandos también, el furruco. Sí, el furruco y las maracas. Hechas en puro totumo crieño. Esa es otra curiosidad. Del totumo. Del totumo. ¿Y qué le echaban adentro? Capachos. Los capachos. Esa es una matica que tiene unas pepitas y... Pepitas negras. Pepitas negras. Se le echan 70 pares de pepas a la maraca. ¿70 pares? Sí. ¿Y quedan sonando finos? Sí, claro. Familia, cuéntenos un poco de... En ese tiempo cuando se sacaban las quelas, las muchachas, que las muchachas se sentaban a un lado y los hombres a un lado. ¿Usted le tocó en esa época también? Eso se sacaba con decencia la pareja y mucho respeto. Y a veces hacían los parrandos a la luz de una mechera, de una esperma. Todo el mundo parrandeaba tranquilo y no había pelea ni nada. Es una cultura muy sana. Don Almilcar, también yo creo que se hacían ojos parrandos llaneros cuando no había instrumentos de cuerda. Me imagino que con radios o cómo hacían. Pues que yo me alcance a acordar, no le puedo decir porque yo, cuando yo empecé a ir a esos parrandos que me llevaban por allá, tenía unos 8 o 9 años y eso fue lo que conocí. Tiple, requinto y bandola, bandolín. No más, maracas. Maracas. ¿Usted alguna vez le tocó cantar en esos parrandos? Pues me gustaba mucho, ¿no? Por ahí nos poníamos a cantar en esos parrandos sabaneros. Contra puntear. Una curiosidad que me llama la atención. ¿Por qué le decían parrandos sabaneros? Porque era en la sabana que decían los parrandos, en las fincas, fundos, sabaneros. Debajo de un palo por ahí, pura sabana. Y en el patio también. En el patio. ¿Cómo llegaban los llaneros a un parrando? ¿De a caballo, de a pie? De a caballo, de a pie, a remangar el pantalón con las cotizas en el bolsillo. Fija, ya listo ya para llegar y ponerse en las cotizas y... Su ruana al hombro. Su ruana al hombro. Primero fue la ruana y después llegó el poncho, ¿no? El poncho, ¿no? Qué bueno, familia. Estas costumbres llaneras aún se están perdiendo. Y qué bueno que usted nos cuente esas tradiciones, esas anécdotas. ¿Alguna anécdota que le haya pasado por ahí cuando estaba joven y no los parrandos? Que le haya pasado un cacharro. No. ¿No? No. Yo no caí en ninguno. No. Que esté por ahí bailando y se cayó. No. O haya partido el arpa. Nada. O las maracas. Menos. Menos. Bueno, familia. Dice, me han dicho también que a usted también le gusta cantar el canto del cabrestero. Sí. ¿Sí? Fue ganadero también. Pues fui vaquero, ¿no? Ganadero es el que tiene datos. ¿Hatos? Sí. Y fui vaquero. Y arriesgué ganado de Arauca, Villavicencio. Fui mensual, jornalero, mensual, becerrero, ordeñador y quesero. ¿Usted hizo queso? Claro. Bueno, una curiosidad que estamos hablando ya aquí del queso. ¿Cómo se hace un queso? Así, ¿qué más le echan al queso? ¿Era con cuajo anteriormente? Pues el cuajo, el queso se pone a atibiar el cuajo de la res en agua o el cachicamo del venado que son instantáneos. Entonces se le echa el cuajo y ahí mismo queda la leche cuajada. ¿Ese es más fuerte, el cuajo más fuerte que el... Que la vaca. Que la vaca. Oye, qué bueno, ese yo sí no lo sabía. Son tradiciones que uno no sabe. Allá en la camarerofa lo hace de vaca. ¿Sí? Sí, el queso es de vaca, sí. Bueno, pero ese demora un poquito más. ¿Cierto? Pero como ahora no se usan esos cuajos, ahora los traen en pastilla. En pastilla, sí. Ahora todo es moderno. Ah, bueno, familia. Bueno, entonces, cántenos un poco, ¿cómo se... que usted recuerde cuando se hacían eso, eso, el grito del cabrecero, fue ordeñador de... de qué, de vaca, ¿no? ¿Se recuerda por ahí que le cantaba, cuando se iba a ordeñar y que le cantaba a las vacas? Llanura, llanura, sabana abierta, donde aprende a ver cerrero, llanura. Y a las dos de la mañana, con la totoma y el reo, me iba a ordeñar al corral, con el burro camacero, ponte, ponte, carbonera, carbonera, para la leche. Suelta el becerro, para que la vaca empolle, llanura, masita, carbonera, carbonera, para la leche. ¡Qué bueno, familia! Oiga, qué bonito. Esto me causa curiosidad, cuando dice, le suelta el becerro, para que más apoye. Explíquenlo a los televidentes en este momento, que nos están viendo. Porque es que hay unas vacas que no sueltan la leche, la esconden, esconden la obra. Y entonces toca volver a soltar el becerro, para que vuelva ahí la apoye. Y cuando hay vacas que se rechazan a veces, y que esconden la leche, porque hay vacas que son bravas, ¿no? Tocan enyugadas. Enyugadas en el botalón. En el botalón. Y se manejan. Y cuando la tenían, una vaca enyugada en el botalón, ¿usted cómo le cantaba? Mancita, la vaca llega para la leche, Mancita, yo me guardeñal, corro en el botalón, yuguero, Mancita, pan de tigo. ¡Ja, ja! Yo le canto así, Pumarrosa, 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 aquí estoy hablando con don Almilcar, porque ya nos vamos más tarde para allá para comer. Bueno, Pumarrosa, ¿no? Aquí estamos aquí, alegres, con don Almilcar, que nos está contando un poco de la tradición del canto, de la vaca, de la lechera, ¿no? Cuando le cantaba uno en ese tiempo, ¿no? ¿Aún todavía se conservan las tradiciones? Sí, todavía. Sí. Todavía, de vez en cuando, por ahí. Ah, bueno. Familia, ¿y cuándo iba el cabrecero? Agilate ganadito por el camino viajero, porque lo voy a feriar para conseguir dinero. Agilate ganadito, apuntalo ellos al cabrecero, que nos vamos cuando las milcaran, yuzgar el becerro, familia. ¡Pumarrosa! Ya estamos llegando. Oiga, ¿y usted le toca ir a pasar ahorita el ganado que está al otro lado ahorita por el río, no? Sí, pues toca caerle al agua, ponerle el pecho al agua. Mi familia, ese río está pero hondo, oiga. Como pueden observar a todos los seres vivientes, allá a nuestras espaldas, que bien atrás es, ese es el río Pauto, ¿no? El río Pauto. El río Pauto. Cuéntenos un poco, esa es otra curiosidad que mucha gente dice, bueno, ¿qué es lo que hay atrás? ¿Por qué se ve ese río? ¿Qué río será ese? Explíquenle, ¿qué río es? El río Pauto. El río Pauto. ¿Ese río es el que...? En Boca, Almeta, una fuente del río Meta. En Boca, Almeta. Sí. Bueno, familia. Bueno, también me dijeron que usted se echaba esas cantaditas a veces, ¿no? A ratos y a veces, y todavía. ¿Todavía? Ah, pues vamos a ver, por acá vamos a echarnos una cantadita aquí con mi familia. ¿Me han dicho que usted trae un cuatriz? Sí, señor. ¿Sí? Mi compadre Javier Rivera, un hombre muy faculto en el 4 y en el ARPA. Compositor y cantautor. Compositor y cantautor. Hola, familia, ¿cómo están? Bien, familia. Don Pija, bienvenido a San Luis de Palenque, tierra de gabanes y llanerazos. Aquí este pueblo lo recibe con las puertas abiertas y con un majestuoso paisaje de aquí, de este hermoso malecón, sitio turístico y orgullo de nuestro pueblo, a las riberas del río Pauto. Bienvenido, familia. Gracias, familia, gracias, porque este es un pueblo lindo, hermoso, acá en el municipio de San Luis, donde se ve la gente de pata limpia todavía, ¿no? Todavía, pariente, aquí hay viejos muy llaneros, con mi respeto, como mi compadre Amir Carachagua, como don Santos Achagua, los llanerazos, Seudiel, Raimundo Gualteros y don Carlos Ramos, y muchos más llaneros que de pronto se nos escapan el nombre, pero sabemos que tenemos un gran potencial de cultura y una gran riqueza cultural de estos viejos llaneros de los ancestros primitivos de nuestra región del Cazanare. Bueno, familia, aquí don Almilcar nos va a cantar una canción, ¿cierto? Una canción, ¿cierto, familia? Sí, señor, se titula Llanero de Pura Zepa. Al pa' metro no se duerme el chaparrí el bordón, si lástima, cuatrita muñeca, alcuestro y maraquero en la maraca, voy a darle rienda al verso, al golpe de mi garganta, para saludar a ese público que en el momento me acata. A autoridades civiles, militares y eclesiásticas, a todos los allegados y a esa gente se aledaña, por visitar a San Luis donde la gente está sana, donde se arrecia el folclor como en topo chalbatata. Soy un llanero de cepa, de guayuco y de espargata, de caballoso, gaito, robrao, pantamban, que talta, que si me pica la soga lo agarro con mano de manta, si somos los llaneros cuando solo se levanta. Conozco los reglamentos y ejecuté con constancia, yo le agradezco a mi llano que fue el que me dio esa crianza, a sus trochas y lejanía, escuela de mi enseñanza. Mi cole llevan los datos, los muletos y potrancas, en mi universidad llano donde el ganado se levanta, mi diploma el orgullo es ser un coleador de casta, por eso llano querido en ti tengo mi confianza. Tú que me viste nacer en un ranchito de palma, a brellas del guanapalo con cantos de paralata, me puso un corazón con una mente tan amplia, para que le compusiera con cariño y arrogancia. Me acuerdo de aquellos tiempos cuando quince años contaba, que iba a vaquear a los santos con mi maletera enanca, en pazotén con mi llevo en mulares o potranca, cuatro caballos de diestra amarrados por la garganta, una soga para enlazar que en la cola se rellata, maneador va a salir suelta, la cachera que nos falta, y todo toma en el soguero para bañar y tomar agua, un mandador en la mano y sobre el hombro una rana, y cuchillo en la cintura para cuando se matan vacas, y señala al orejano para ponerle la marca, y narice al cimarrón que se enlaza y se rechaza, si no anda para soltarlo pues con el mismo se capa. Mi llano es un paraíso, que lindo es mi tierra llana, por eso es que no lo cambio ni por hora ni por plata, que hoy llegue a ganar de noche y de transita van en nada, que bonito es recordar esas épocas pasadas, que lindo es mi tierradito, mi llena es mi tierra llana, me pasó el departamento, este ruño que me hace falta, cuando estoy lejos de ti la tristeza me arrebata, y por eso es que ya no mío, yo le doy mi Dios la canta, me devuelve la alegría cuando estoy al pie de una arpa, cuando yo monto un caballo que llego a una parranda, cuando bailo una pareja punta y soja y descalza, cuando miro un toro bravo que en mitad del corral se planta, cuando estoy en un trabajo amarrando cachilapas, juleando roja madrina, tumbando toros y vacas, jalando la media silla envueltado con mi palma, viéndolo rodar por el suelo y levantando las patas. ¡Ujú! Mi familia. Recoja a la familita para el canal Surami y mi amigo Pija. Muchas gracias en San Luis de Palenque. ¡Nos vemos! Bueno familia, ya estamos llegando al final de las curiosidades de Don Pija, aquí en el municipio de San Luis de Palenque, aquí hay mucho talento, ¿sí o no familia? Don Almilcar, envíale un saludo muy especial a todos los televidentes, a sus familiares que en este momento nos están viendo por el canal de Suram, en diferentes partes del país. Bueno pues, un cordial saludo con cariño y aprecio para todos los que nos están viendo, y especialmente para los del canal Suram. Bueno familia, nos vemos el próximo lunes, miércoles y viernes por su canal Suram, las curiosidades de Don Pija, solo aquí por Suram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!